Un hecho que nos tenía preocupados, en tal sentido la policía de Entre Ríos estaba trabajando intensamente. Este hecho ocurrió el día 30 de diciembre en calle Maipú, donde una persona, propietaria de una moto, al salir de su domicilio es interceptada por parte de dos masculinos, quien en primera instancia la amedrenta con un arma de fuego, posteriormente se resiste a esta persona y resulta lesionada en una de sus piernas con un disparo de arma de fuego. En virtud de eso, la policía de Entre Ríos realizó distintos procedimientos, con la finalidad de dar con los autores y propiamente, que he dicho, con la moto sustraída. En tal sentido, hemos realizado distintos allanamientos y en el día de la fecha, en el barrio Mosconi, en una finca, fue encontrada, lamentablemente desarmada, pero la mayoría de las partes de la moto, por tal motivo, se procede al secuestro. Estamos hablando de una moto Honda Tornado. Es una moto Honda Tornado, esa es la que es escrita por la persona y es la denunciada precedentemente. ¿No hay personas detenidas? No hay personas detenidas, pero todo es materia de investigación. Sí estaríamos identificados quiénes son las personas que cometieron el hecho y propiamente van a ser plasmadas en el sumario que se está instruyendo. ¿Cómo se llega a este lugar? Todo, bueno, por tarea investigativa, nosotros generalmente manejamos datos, por ahí hay personas que no, por ahí son testimoniales o por ahí en forma anónima nos informan. Todos los datos son chequeados y bueno, de esta manera nosotros a veces llegamos a buen fin, como en este caso. ¿Podría haber detenciones? Bueno, eso es todo en materia de disposición, todo va a quedar a disposición del jugador intuficiente en turno. Y bueno, propiamente después vamos a ver qué diligencia se sigue. Desde la policía se destacaba la importancia de denunciar el hecho y de avanzar en este caso con la investigación. Obviamente siempre nos sirven a nosotros todos los datos que podamos recabar y las personas que puedan aportar distintas circunstancias que a nosotros nos lleven a agradecer los distintos hechos. Por eso es recomendable acercarse a la comisaría o en el caso que ellos nos quieran dar su testimonio en forma anónima y nosotros igualmente lo vamos a trabajar. Y bueno, vamos a ver.